Este es un lugar que, como muchas ocasiones les he dicho, es su casa. El día de hoy vamos a abrir una ruta que es de caminata familiar con sus mascotas. Y tengan la certeza que ya en lo sucesivo se va a convertir en un camino que pueden transitar todos los fines de semana o inclusive entre semana. El día de hoy nos da mucho gusto, la verdad, que el ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, continúe con actividades de esta naturaleza deportivas para fomentar la cohesión social, para fomentar prácticamente la convivencia familiar. Y valoramos mucho el trabajo que hace, la verdad, la Secretaría de la Defensa Nacional. A nombre del municipio de Victoria, felicitamos muchísimo, coronel, a toda su gente, su actividad, y bueno, pues bienvenidos todos, gracias por la invitación y muchas felicidades.